Ay amor, como te recuerdo y te llamo sin dificar Perdóname, no haber podido adivinar que me querías Perdóname, no lo leí en tus ojos cuando me veías Perdóname, era imposible presentir, no pude malicear, eras tan seria para hablar Imaginarte enamorada, no era la única palabra ¿Quién me iba a pensar de ti? ¿Y quién me iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que nos tuvimos escondidos ¿Quién me iba a pensar de ti? ¿Y quién me iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Ay amor, tanto te extraño Perdóname, no haber podido demostrar que yo te amaba Perdóname, perdóname Perdóname ¿Quién me iba a pensar de ti? ¿Y quién me iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Que me porté como si nada Que me porté como si nada Ahora voy a darlo todo por tu amor Que lo he deseado con el alma ¿Quién me iba a pensar de ti? ¿Quién me iba a pensar de ti? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño 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 Gracias.